Hace unos pocos días os hice un avance de unas cosillas que me habían llegado de vos. Bueno, pues tenemos... Nos viene con una batería de 5,5Ah. Importante para la batería, cargador. Nos viene con su funda para recoger serrín. Y aquí viene... La herramienta. Explicado rápidamente. Aquí nos trae un botoncito con el que podemos regular la profundidad de corte. Y esto lo vais a ver ahora porque le damos una prueba con unas maderas que vamos a hacer la estantería del baño. Os va a encantar. Entonces, con esto podemos regular la profundidad de corte. Si aprieto aquí, podemos marcar a 20 centímetros. Y esto, a la hora de utilizarlo, lo pongo en el borde porque vais a ver qué es lo que hace. Tiene aquí una pestaña que permite que baje lo que es la hoja de la sierra. Y en este caso, bajaría hasta los 20 milímetros o los centímetros de corte. También nos lleva una regulación más. Aquí ahora podríamos ya simplemente ajustar el ángulo de corte. Hasta 45 grados. Aquí ya simplemente luego apretaríamos. La ponemos otra vez a cero. La apretamos. Y esto. Vale. Lo único que tendríamos que hacer más es colocar la batería. Y aquí tenemos una cosa muy interesante. Yo os voy a acercar para que lo veáis. Tenemos esta pantalla aquí, que lo que nos hace es poder regular hasta 6 velocidades o en modo eco. Además de decirnos la capacidad de la batería. Si aquí le damos varias veces, ahí como podéis ver, aparece el número 6. Estaría al máximo de velocidad. Si le vamos dando, vamos reduciendo la velocidad. Dependiendo del tipo de madera que tengamos. Obviamente a madera más dura necesitaremos más revoluciones. Y a madera más blanda necesitaremos menos. Con lo cual, ahorraremos batería. Junto con la herramienta, nos llegó una cosa más. Bueno, varias cosas más. Aparte de unos guantes y unas gafas. Que es importantísimo utilizarlo cuando estemos cortando para que no nos salte nada a los ojos. Ni nos clavemos ninguna astilla. Para eso es importantísimo los guantes. Esto es una guía de corte. Son unos gatos especiales para la guía. ¿Qué haríamos con esto? Lo introducimos en esta parte de aquí. Una vez que lo tuviéramos aquí, apretamos aquí. Y ya está. Tenemos asegurado que la guía no se nos va a mover hacia ningún sitio. Con lo cual, con esto, nunca te va a quedar ningún corte torcido. Esto es un sistema buenísimo. Vamos a preparar. Vamos a medir. Y vamos a estrenar la sierra. Vamos a ver. 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 ¡Gracias por ver! Vale, habréis visto una cosa y habréis dicho que lo está rompiendo. No. Este trocito de la goma que se ha estado cortando se corta con el primer corte. Lo estuve mirando, lo estuve investigando y pues eso, con el primer corte digamos que se corta el sobrante de la goma. Eso luego importante que es antideslizante. Pero bueno, ahora ya sí que tenemos el corte ajustado y bueno, lo estoy tocando con el guante y está suave, ni se me engancha el guante. Mirad cómo ha quedado. Un corte perfecto sin astillas. Esta sierra es impresionante. Pero ahora después también os voy a enseñar una cosa que vamos a hacer con los estantes que va a ser un remate y una cosa que no he hecho nunca, que habría dos formas de hacerlo. Con una fresadora o con esto. La fresadora sería más imprecisa porque la que tengo no me permitiría hacer esa filigrana y lo vamos a hacer con la sierra. Vais a ver a la que... ¡De lo que os hablo! ¡De lo que os hablo! Y aquí tenemos la otra incorporación al equipo. Lijadora excéntrica de 125, batería de 18 voltios, 4 amperios. Con este cargador en aproximadamente una hora está el 100% de la batería al tope y dura un montón. Esto simplemente lo colocamos aquí y luego podemos regular la intensidad con la que la lijadora nos va a trabajar. Desde el 1 al 6, si lo veis, al mínimo, al máximo. Discos de 125, 12,5 cm. Vamos a utilizar el de grano 180 para dejar el acabado perfecto para aplicar ahora después el lasur en todas las maderas para hacerlas resistentes a la humedad del baño. Así que vamos a darle chicha. ¡Gracias! 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 el primer ¡Gracias! 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 Vamos a poner por fin la estantería. Vamos a hacerle los agujeros medidos para luego ir con esto, marcar en la pared con el nivel para que nos quede a nivel, hacer los agujeros en la pared, poner los tornillos y dejarla sujeta. Vamos a ello. ¡Gracias! Tengo un nuevo truco aprendido de vídeos de cocina y es utilizar un puntal para sujetar algo cuando te faltan manos. ¡Gracias! 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 Ya tenemos la estantería terminada. Me mola un montón cómo ha quedado. tal como tenía en el coco. Es verdad que me habría gustado, por el diseño que hice, meterle un estante más, pero ya quedaba demasiado cargado y el problema era que estos botecitos no estraban. Y no era el plan de tener aquí arriba todos los botes altos y aquí, pues, cosas pequeñitas, que si cremita que tal, me lo quedé, nada. Así ha quedado perfecto. Y la plantita, pues bueno, como tenemos la luz directa de la ventana, que a mí me gusta siempre tener la puerta abierta, bueno, ahora no hay ni puerta, ya la haremos, le va a dar la luz suficiente para que vaya creciendo. Si no, pues pondremos otra que necesite un poquito menor de luz. La cuestión. Esto. Tenemos que hacer algo con esto. Vale que nos falta el ahogo, pero tenemos que poner aquí el espejo y la luz. La luz todavía no la he cogido, pero... va a caer ya. Y el espejo... Tenía unos soportes que eran unas garras que venían por aquí abajo. Mira, aquí de hecho tengo una marca azul de donde caían. Y lo que no quiero es hacer cuatro agujeros en el pladur. Quiero como mucho hacer dos, y en la parte superior. Pues bueno, vamos a desenfundar de nuevo nuestra amiga, que me mola mucho. Y vamos a ver si puedo o consigo hacer una cosa con esta madera. Vamos a ver si puso con esta madera. Bomba. 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 Gracias por ver el video.